Viajar, vallo a vivir. Vos días al año con vientos que superan los 20 nudos. También tenés el paso de Agua Negra para ir a nuestro país vecino Chile y comprar baratijas. Las Flores es el último pueblo. Y está el imperdible, el Parque Nacional y Reserva de la Biófera San Guillermo. Está dividido en tres partes. Una zona núcleo, una zona de amortiguamiento y zona de usos múltiples.